La gente te juzga porque dicen que tú eres apoyadora. ¡Él es roba! ¡Pero no roba motor! ¿Tú estás consciente de que tu nieto roba? Claro, pero los que dicen que yo soy apoyadora no escuchan bien. Vi en una entrevista que tú estabas bien molesta porque tus hijos lamentablemente no tienen la capacidad para poderte ayudar. Y tú estabas como, Conchole, buscando a Joseo, ¿por qué con 30 nietos y 7 hijos tú debes 4 meses de casa? Porque yo soy legal y hablo lo que es. Ellos no pueden porque ellos no son profesionales ni ganan miles de pesos. Ellos lo que son, una parte, son chiriperos y así. ¿Son chiperos? ¡Chiperos! ¿Qué es lo que son? Me voy a tapar. Ven, ven, ven. Siéntate aquí. Ven, hermosa. Búsqueme el agüita ahí. ¿Qué es lo que son? Vamos. ¿Cómo? Sentadita. Sentadita, Marisa. Oiga, mi gente, si yo hubiera tenido un hijo chipero, yo hubiera estado aquí.